LOS EXTROSERES 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 DEMOS Caras y amigos, Inmigo, voy a prevenir un de la tuya la era del grupo de los amigos que hemos creado y en la subtitulación confesante que no vivimos y no vivimos ¿qué es esto? y verás el corazón ¿qué es esto? entonces me me pongo esto es un gran honor el hecho de que mis compañeros trabajaron a mi historia en mi grupo con Adán Esperantullo quien verás coro padre de la duda Chiara de Reveno de mi nascido cada vez un grupo significaba para mí uno en la fe grave era en mi vivo que es fundamental tan parte de mi abertista pasión plural diversos grandes colegas y amigos aligieron al fiesto de mi duda y aligio por cien personas partofreni uno el libro Nicola Ducero y una poeta franto el italiano entusiasme proyectis veni en Islando que el libro ya es pero hasta un momento que el libro no es que el libro que el libro veni al Almagro cada ocasión me voy a expresar y publicar mi ancora tan con el libro también entienden mis colegas Julio Capa del italiano y Máuzifu del chino y el maestro Valdur Ragnar son aurrar son vinesías aquí el fío de Tepas este pon el Islando pero si hay peda y donazos pero si hay unica y porfe primitiva el grupo que flirtigas mi animo que el plumas soy cronquerí con chilegos y impubliques cabre de la alía programero que en el congreso de dichos al mi adu de que habillo llam apenas el número de la de la la de la número de la refugio Beletra Almanato en que el número de Kvara que define que es le que interviene completa versión de Juste Chipre Comprendeble Ando Vín estimata público Dan Kindas provía hora che esto La facto que Alcárai Iberagrupano y que Gonzalo Neves Antonio Valén Héctor Alós José Maris Arasúa y Ricardo Albert es absoluto eneble cuando dividen Chipre ni en joy ni en fest ni en tres carreras Tamén ni navegando así en forest y forest es nur física y hace esto en espíritu es viva y constante laulongue del todo Congreso Fine se 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 la manco de como que física en el post troví en 12.000 Fernando de Diego La maestro y amigo for pacienta en 2.000 Kvim Se le pre probable ni ne e plus al menos ni la estudo cae jugado de le lingua y propone higis min en pre premi liam voy viru cadre de la nazia y literatura que visías onico dime harigas ver historii lau generazio en esperantuyo boni prefere las paroli brit scolo la nomo y vera scolo farigis ya ponata inter esperanta e penetremulo y comprensible ni no marchiato sin esto es vera honor lice vicino considero ser mi prefere la pli surteran la pli modestan nomon y vera grupo ca en laulongue de cipre lego mi aludos cim per la esprimo la grupo ser ni comenzu de adamo tiam no ni vira sin esperanto ni comenzu de adamo no se quifas ni comenzu de la comenzu ni comenzu de adamo mi esperanticis en mil nao cent oct dec esas ve que vivís multen el tibijomo y chiquille lupe carmen platas paquita bueno que multa y alía el tibijomo nido y esta chiquille que ponía estas corcales que ili trovi ya justo en un chiquille madrido bolis de entusiasmo la formaso de la dictator franco se quigís fervoran alíron al multa y afero iam malpermesata o mal chatata de la dictatura interivín esperanto guarde chiaro da tiranío for rabis tíum tanevoi temís per la madrido de tí mirintai que sanai trans limijoi quí hai venas post tíam ogni longe portis bussumon prín la madrido de pedro almodóvar de tíom da pedro almodóvar que ecenímen cem madrid esperanto liceo mel javís laníai tíom prúvas la esperanto firmo la contestan la sur realisman etosum de la epoco alifan que mine povas for que si cuan carlos ruiz sierra latas versaine memoras di cun parolilo laut parolilo distrumpetes nian aferon en la madrid pul basado el rastro que el decías y el decías tal as cun tablo chun eh quinta reclama afixioi nicune surclue sur madrid strat muroi quinta futuro nicundi vidis quinta dolor alcortis lia morto la absurda morto en la octeca iaro madrid esperanto liceo apogéis quelcai divers nivelai cursoi po visías chun eh fiapos adelagi dudek gellernantoi imago consistigis la coordinada staton de gia instrua ocuco quio fer farigis el tiro que nace esto de la neforgesebla ada ca jancarlo figuera estis vera milagro que grave influye sur la linfanivelo de la madrid esperantistaro ca sur la emon ca la amon al esperanto peletro spertitan de quelcai el multa en diario imposte mi dedichis a lili la poemon el voque eron de mía poem colecto el mía sonora y sol pertiene el voto alaba y jancarlo figuera mía esperantai que patro que jorge jorge camacho dedichis al amata paro damentor y amico si antutan poemado seracanto y en regeblas chivo y poemo y del libro dita jiz du mil quarta vidum ada for pases en mil nausent naudexes un ullado antau pol juan carlos ruiz sierra permiso a mi prononce ili en nome lante mas rapide se piper feras tre man rapide tre lante ada figuera sikorska que juan carlos ruiz sierra char mas rapide lante prononzata tibui nomoi metas harmonión en la universo ne madran nombro da geyo lor colectigis cemé une un aliregione compagno y restarigis la llorada sección GES de Hispana Esperanto Federación GES GES vaite calificaron y le petonis y le 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 esperanto que se estudia intervista la lengua por lenguaje y lenguaje que, evidentemente, orientaron al beletro, a la alta literatura. En 1907, le cune con Francisco Xavero Moleano, María José Quesada, Alberto Franco, Miguel Ángel Sancho, y Ricardo Fan, un autor del libro que se llamaba Pandemonio. Uno ya no poste, el libro de origen, circa la gestión de la mano, titulada La Mano, sobre la redactorexión de Giorgo Camacho. Vido Pandemonio y La Mano consistían intereses, expertos, entreprendidos en diversos épocos, bravos y talentos, que eran pioneros grupos, pero no suceses eran en plena realidad. Luego, los pandemonios y los maestros de la generación, Juan Regulo y Fernando de Diego, que en la escena, sepan y secas diarios de la dictadura, trabajaron en la ciudad y en la zona, meses de la comprensión y los peces de los desertos. Estaban Miguel Gutiérrez a Duris. Bien, el nombre es Livendec, y por los amigos, Miguel Gutiérrez. La buena y el milagro de Miguel, con un lugar que alí la presentes la apuntum, que vení, pli malpli yúna, aspirando y al ver que este son, besones por guía el que vinili a la esperanza literatura tradición. En cuanto a Fernando de Diego, más la tradición es que estos preferidos de paroles, revolución. En cuanto a Fernando de Miguel Gutiérrez, los libros de la prosa, el ritmo de sus versos, los flujos, 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 los flujos y los flujos. Tanto tiempo, me dedicé a traducir. Esto es necesario que uno de los libros de la lengua, guste a todos sus palabras, a todos sus armonos y tonalos, a todos sus centros y espíritus, y luego comenzar a creer en ellos. Me esperamos que tuvimos muchos detalles de la admirada y más orgullosa Federico García Lorca, San Galucto y La Domo de Bernarda Alba. Me proponen mis enties al Miguel Gutiérrez, y Dios signó el comienzo de grandes amigas. En 1907, cuando me prejubileo el siglo XII, no, me prejubileo el siglo XII, ¿no? ¿No? En 1907, cuando me prejubileo el siglo XII, tenía el libro, mi traduco y hablo en el libro, en la serie Oriente-Occidente de UEA, que impone la llaman Jef Congreso, o casi en Madrid. ¿Quién me mora, estupe? ¿Quién me mora? 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 que es hispana poeta, Miguel Hernández. Le vendé, ni a mi delugo, tuy, transpreis, y le dan el dono en su platitolo, Miguel Hernández, poeta del popolo, y goem antología, cabre de la colecto hispana literatura. Le aprofesío, de vislín, visite Madridon de tempo al tempo, que viene fortor, en esa ocasión, paró el prilairado de la jernandesa antología, que era el primer cultivo de la pasión, literatura. La llave de 1991 presenta esperanza eventualmente. Por muy bien, aparezca sur la línea ver la revolución racontólecta de Gheorgio Camacho. Alicante vulgar esperanza asoció, el don es Crestomatíra, compilítan de Héctor Alós y Kiril Velkov, que elegían dos prosajos de Camacho y un poema Miya Pluma. Alicante, el jefe, ocasionó un gran congreso en Canadá, en Soló. Quiero darles, amores. Ana Manelo, ¿estás aquí? Gracias. Ana... ¿Bien? Ana... Ana... ¿Estás aquí? 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 El Camacho, no es mi sorprendimiento, ni por el hecho que el trabajo no brindó todo malo, pero por él, ya de mi abonadillo, en 1980, esperamos y atendamos todo lo más alto, y así nos quedó. Y me sorprendió que venía al Neves y al Montagut. La Portugala, por sus poemas plenamente y falsas, uno de mis mejores poemas en el año vivo, propuso todas las nuevas maneras de las poemas. Neves presentó cada versión con el exfoto. Cada versión con el exfoto con el exfoto en la vida sin seco, tiene que la vida de hoy, aquí les malcontinúan modos, que tiene muy fuerte en el espíritu. Haber, Montagut, las es mi presca en el espíritu. Le dicen que el Camparto decía Poemo de Utnoa. ¿No? Mis substrecas que el lado precisivo de Abel, la vera autor lo de Poemo, de Utnoa, no es así. Se tiene un exterterano nomada Da a Cride Quim. y el, a alí, mi no podía creer que ese verso se 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 que se 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 en la tuta Esperanto Literatura. En abril, Hispana-Portugala reencontí yo en la Uro Cáceres. Mi prelevis pri Federico García Lorca, cani diutempedesis esperantisto. Esis bela, 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 reencontí yo. La portugala y amico presentis iunan poeton, que arde, verbe, bravure, declamis proponan poemon, que es spiritcapta, harmonio, caicura, jaivort, figuro, e minxatis. Que a joio exili, que diu bargo es casasama Gonzalo Neusch, que nul gertenguitaguen antaue sen desatis ian contribuun al ahumacho al profesor Orrego. ¿Quién da joio ni pasiguis parolante? Yes, vi venis tíen, chuné, ne, 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 ser de la madridaninoi. La madridaninoi venis tíen, chuné, dupe, vi venis tíen. ¿Quién da joio ni pasiguis parolante? No comprendeble. Neusch, ancoro neconis mia in poemon. Ancone tíbin de li vendec, mia luco. Li camacho tamen li ja tre bones finis. En la velarte concursoi de mil nausens naudec, la yunan hispano, camacho, famigis qui el ricoltanto de premion. Li am poemon, quie la portugalo táxis maestra. Tiu momente, mi es cerda que mia gruco eblos. Non, reveninte al mia correspondado cu la ibera grupa e compadre, mi ment miras, chiel rapide nervis amitidis cun ichiwi, kai chiel rapide disvolvigis mia rupezo, kai mia verdistezo. Min rilate, la unua letero de la portugalo datillas i e la coca de aprilo mil nausens naudecuno. Vir. Per gi, li comunites a mi l'acentum de la paro da poemoi, per quimi li contribuis al omayo a la maestro Juan Reino. Li turnis sin a mi per lavortoi cara sinyoro. Li anduuan letero, tiu es es la unuan postlare cotillo en Cáceres, mi ricevis septago in poste, kai ecas per saluton cara amico. Vir. La diferents. Uno volatom caivonon postio, mi estis carrega amico. Cai quim monatum poste, mia cara amica. El decquimpa già letero, una mazo da interesa informoi, proiectoi, refoi, e cilasta letero Gonzalo, cio en la pedarte concursoi tiu jara e es es no monita nova talento, racontis per i si aspecto in Catalunio, cio li recoltis veran buquedun da premioi en la internaziai flora i ludoi. Li ben, tiu estas, mia amiga ericò, autis tien, cai conatifis cun li, con Salonex, cai travivis boni momenti pula nova amico, pula catalunai amicoi, un William Orte, cio fest parolanto, cia luxo amicoi, cia pedauro. Jorge cani proiectis voyage ien, se fine ne ebis a ni, se madre tie ja sprutintus mia burgo, set ne esistie. Nia sprutzo debis ocasi el de monatum poste. Cadre de la quinte, dua jef congreso, cio habis locon en Merido, hispana en Merida, de la trideca de aprilo, vidutio, de la trideca de aprilo, ciz la tria de mayo, milauzen dao dek du, cio ne? Noi, en la sama epoca, cai presiago en la sama itagui, i en la nuna congreso, en Almagro. O cazanta du dek jaro in poste. Kiel velai? Estas kelka jazago, cio ne? Finen, mi reencontichis en Merido. Cvartagoi, ne suficis. Et ne tuta monato suficius pordori eliron al nia entusiasmo, al nia universoi, el comentintoi, cai proiectoi, el cundividatai emocioi, starpunctoi, cai esperoi. Fotoi atestas prie. Mi posera estri. Et tu elili, ni apenas engaia conversava. En la tría, la pli conaca, o almenau la pli xatata de mi, sam signifa. Temas, compreneble, nepri, sam, faloriga, comparo. Sam signifa, kiel la renoma foto de la hispana pleiado, da poeto iconata, kielo generazio, de mi, laozen du dekse, ira sedila ateneo, kiam ili por la unua follo presente sin grupe, ni mienas joie, kai contente. Frapa senci lasta la forestu de Antonio Valenco, kiu zelte patopredice la Congresa. Dematite de mi, Antone Longe, li clavigis, mine apenas en la fotoi de medida, char, iu Congresa mi cefe, dibociadis, kum Felip, Farriol, kai Alberto Franco, o tempora, o mores. Ia esas de la urindeline povisite. Esus bores, selito visus cenit, non. Bonetie nasquillis, nia grupe, kiam nimenis al merido, nia plene con sispri la facto, que ti e nina asquillos. Kiam niforiris el merido, nia comportis solidan proiecto, baltauan apelicu de comuna poevaru. Mi a pri Congresa articolo, apelinta en calleroi eta sudo, finigis je, vidu. Dio me diris, homo in fine bele tramae, kiu multai diferenzae altvalitai, Georgo Camacho, Livendec, Gonzalo Neves, Abel Montagut, Antonio Valenco, la triunuae, kai mi, cune profilisiam de longa rematan proiecton, opan verko, colectivan, poem, colecton, versaini presentotan venuntiare cadre de la UCO, Universala Congreso, en Valenzio. Unha vel montagut, mi parolis pli poesio, prilia poemo de utnoa, superba, grandiosa, epoch fara, sen dupe unuae, la pli grafai esperantazioa irrastatempai. Un Antonio Valenco, faculo pri esperanta beletristico, mi confersis trikundifitata pasio, literaturo, trincante crucion post crucion daviero, en merido, la sante nien, regardo infixi, gisur la sorcia e oculoi de la merida ninoi, la uiri ties vele tornita inconturoi, ti el forflugis mia tempo, matene en la taulasta congrestago, yuste qui a mia e compano i preti que sin porfisiti la urguan, mi deves reveni madriden. Post restis nevidita, eble somnore stara, en la sino de la luna merido, la domia emérita augusta. Istorio cae alto, ti el de mi xacatai, mi acabe, nun homoi, cae ordinarei locui, cio case, plen consente, un aseto anonima, mi preferas, vivi unutavon, sur la terro, ol cent jaroin, sur la historia. En 1992, en 1992, in 1992, i dis nina, a parte, joi, cel astio, que mia gormano, cae amico, Jorge Camacho, al ectigis, membro de la Academia, i el mia unua Academia, en la grupa. Neniu, ca dropli tauus, por la presenta de mia grupo, ca i dè mia colectiva, a ferpo, ol universal, a congreso, latiullara, ne latiullara, la congreso, en 1993, ocasis en Hispanio, giusto, en Valencia. Esto es muy compreendible. Además, Camacho propuso a Latinoamérica el Grupo de Pacto Premio en la Belarda y concurso. No lo acepto. También contigo que en este año me quedo en el concurso, y espero que en la roca vean el siguiente mañana. Si es el miembro de quien hace rojo sin coco. ¿Quién es el músico? Mi afán que mi amporofoie debis ven que mi emprincipam malemum al literatura concurrado. Antes de venir al Valencia, mi colecticis en Barcelona, circa la de Tua Internacia Literatura Forum. El Barcelona no entró en este al Valencia. La séptica que poco significa por mí Internación Bacto. En la Belarda y el concurso, mi recuerdo, casi cinco premios en la Cefaibrancho, que ha hecho en la Cefaibrancho, que ha hecho un largo para el libro de la Primera Internacional de la Cefaibrancho. Eroldo anunció una parte de la Cefaibrancho, Iberio Furiosas Literatura. Y, en la Cefaibrancho, en la Cefaibrancho de la Cefaibrancho, André Petit sentó, sincera gratitud a los Iberianos, que, cada día, rompió la banca de los premios premios. Y, en la Cefaibrancho, ya después, anunció, Iberio Capero, o más, Capero, y, en la Cefaibrancho, y, en la Cefaibrancho de los premios, Eblis, que ni persona ni cegula diplomas. Ech, que la chef premio y el abrancho poesío, que ves, es Camacho, Caimín, declamos siempre en poemas. Quía embarazo. Plifrue, ni hay una académiana, Jorge Camacho, que ojo Camacho en ti momento, baractis contra Ibera Grupana, insisto, cefaibranéves, porque lí transvestus ssssssssssssssín. Dio, esas Canchos y enves. Quía. Vídu, lí sentísim ple conforta, en cisgenúe, malonga, acordeone cifita, Havai-stila pantalón, cae, en tó cemiso, cu la vindo de Davidac, nomen la Fremesam Anaso, hispane en patolucas. Quiam, oni anonsis liam predigigion, cae liam tuiam aperom sursen elle, quel cae el ní fernisa ocurri. Por ne expecti liam tían en rompon en la vestui prescribitae. Ne estis tía. Malfermintela oculoi, en ni vivis nesuspectitan Camacho, en convenciai nigra pantalona, cae blanca cemiso, cua sautemus pri respetinta filo, de brita bonjava famiglio. Que el cae minuto inantaue, Camacho, cae gernero de la congresilla cafejo, interesanti sanai vestuain. Felice! Mi ne povas tío congresi, veniam de iforgesos. Mi ne interesantiis. Mi ne debi surmeti miai vestuai. Mi ne debi surmeti miai vestuai. Mi ne debi surmeti miai vestuai. Iberianoi. Chupere ili meritas tienda lauroi. La salona estis plena. Quiel andauvidite, bien cotuques la presento de la grupo. Miguel Gutiérrez Aduriz, dior estas li vendecti, o estas Miguel Uco, presentis ibere libere, nome nian varocan poemar. Bere, que on inundones a mi la ebron, re e, la vivi tiwin momentoi, re memore. Iu verbo signifis la confitmon del anascito de io, qui on onibaptis ibera scor. Liven, presentis anto la ogan numeron de la scienficzia colecto Sferon. Antonio Valén, presentis du juveloin de la esperanta traducato, duche vergoin de mia admirata, que estudata maestro Fernanda de Diego, tie esperantivoin de Tirano Anderas, de Valleinclan, cae de cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Gonzalo Neves, presentis iam racont colecton compremi, vere avangardam el montro, de pleine suposata in eblui, de pleine suposata in eblui, pri la esperanta frozo. Abel Montagut, presentis, crom siam traduco de sesenta cants d'amor, am cantoi, de la Cataluña Ligua Valencia, decfingarcenta poeto Auzías Márc, siam genian, epoch faran maestro vercon, poemo de Utnoa. Quia nivelo, amicoi, quia honoro, che esti, tiun, iam historià, momento. Por mi, dios esperavano. A di franche, la spettaclo, la profil, de via isturoi, portis Pedro Caimini, la cuna autori, en la sepanciera. La Valencia Music Palazzo, uno de la pli buona i concertelloi en Europa, la Valencia Orquestro, uno de la pli prestigia i musica ensemble i alla sinfonia mondo, la joro verla stelo de Madrid de Esperanto Liceo, fortititita per pli olteko, el pli buona i gocho, e la via in Madrid de Coruso, i en nian, non reve tembla chef elementoi. E nel divinevo stato dell'illica premenso, Anna Manero, Caimitra, vibris, la declaman parton, completitam per la cantata del mio intadulamento e far mimem, con la guitarra compagno far Laura Calvallo, uno della, membroi de Farropo Sin Corpo, che un vispe, scimateni. Sed, in la duma parto, che a mimem, con forte sida sur la parte, inspiris la velon della Vilarroia e harmonioi, ne sintesile, che ergistia, sed, grand'orchestre ludata, che ablajoro imbrigis per miei versoi, plei subtilain sonoroi, che i la solistoi ventembrigis, miei gioi, che i lamentoi, miei, ne, ne eblas prescribi miei a nien staton, ne nio compareblas con tia pleasura, che il minaflictas, che ne arrestas, profecia, videa, attesto per tia, ne ripetere l'evento, a la profeciullo con cui unì, interconcentis, che li tion effettivigui, o ne ravis la videocamera ora. Nel 1905, Nia Gonzalo Neves, è stata l'evento membro dell'Accademia di Esperanto, la gruppo che avevano due academici. Nel 1907, erano i colectivi ancora al foie, anche ciò case in Valenzio, sull'abiviso di Valenzio al Valenzio, nessun appello sul Seneghi, Montavut Camacho, che ovviamente li più ne è Giorgo, ma Giorgio Camacho, Valenzio, e lui, avevano presenze in la San Vergo, poemano nominato Carnavale, maschita raconto, che li per popolgusti versi, per registro tutte mal simili, dice, e noi, ma sempre più attenti, per cantare e per plenare la cultura catalana. Il gruppo presente si è un nuovo vero, extremo, ciò case teme per la roba novela con il conto di Fernando de Diego. Mi presentis, crom la, ne evite la, la prelego, mi nomas la prelego, tion prelego, per García Lorca, cion, mi ripetis, milon da foie, e, se, mi es inspecita, tion faris, tion faris, la ferro assiste, xateta della home, e la facto che iu preleganto, crom che lì prescribas la vivon e vercanon di iu autoro, cantas, e, do tio, captis la attento della home, e, do mi nomas la prelego, e, ca i mi presentis, mi anduon poemano, e, mia, sono rai, solo. Fidu, contigione, il 5, cion, da poesia, pulsava. februare, e, cion, 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 controlandino, cion, e, cion, 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 le poesia, cion, e, cion, 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 El día de hoy, el día vivo, contra un ancorafoya travivado de yuste, la semaynasha. En el siglo, el asomero del hallado de mi, ni presentes ni en vergue, ni en poético, ni en nieo ene. El más grande de los jóvenes, y a todos los que nos han visto en el espectáculo que nosotros trabajamos en el siglo XIX. ¿Qué es lo que nos han visto? Así que los XIX, los que nos han visto, amados y entusiasmente, han participado sus debates con los idiomas, los que nos han visto, sobre lenguas y lenguas y literaturas, XIX. ¿Quién es la poesía de Zifu, de Nervica y de Nerex? ¿Carolo Pichu? ¿Carolo Pichu? Esa es la no de la autora. La titola de Nia cumprelegó, de Nervica y de Nia, cumprenebre esti duope prilapicha arto. Dio, esta es el arquiduque, del arto de Carolo Pichu. ¿Viste así? No. Para culminar de Nia, la grupa alada consistía en el teatro presentado de Nerex, Camacho, Liven, Valen y Limen, su base del araconto faquisto de Gonzalo Nerex. Neniam en Nia vivo, mi ridis dielgua. Ando parto de la publico actoris. Tio parto de la publico ludis. Publicon, que eis estas prelegon, que vivuas, yem braveas, yem faifas, yem cuadas, laue al elementam, antaue profluita texto. La publico necredeble amusegis. La publico tondris. Multai homoi venis post culisemne. Dume la presentado, caitu aleteien, post lafino, por ningratuli caidanti. Ni ne povis credi. Caitu aline povis compreni que io al mitiel rid provoca, caia musa, povis tiel samet plesurige transidic en la spirito de chefe iuna expectantaro. Ese es necredeble. Post la congreso, ni gastis, che la nordia muso, rita, en girola, che lago, caitu, saunado, consistigis mirindan, lluevan, chiutagasso. Constante mi audile, auspulquis la sinfonion de Siberius, por reverente hispaniere, reproducti, en mi spirito, la plei vivan, legendan, finlandan atmosferon, chiufoie qui a mi trajuos la musicon de la genia universal afilmno. Ihan, raide su cevale aperis apuzlage, fa vele bela neebla, cale valenza blondulino. Caitu subite man aperis, en la magia nebulo, chiutava. Chiuf rearrangeo, au producto de mia timago. Fidu, mi comprenis, que ni staras mesen depoego. I un nocte, fa te neniam plene noctis. Jorge ca emi banatai de la neniam tutte extinguita arctalumo, e mirinda cun ebriillo, tostadis, cantis cae poemis, i el asano de la nordia gelo. Gizmin esigas kiomodo. Interpultai amusa i anecdotoi, unu e liriki gizmin cimin aparte redividu. Iu matene. La lirica poeta Miguel Fernandez, di conas li miomete, el heimigis, sur la necredeble belem parcon circaudoman por sui matenan promenade. Anca unu e lirikistoi havas subitan neccesum, comprenemli. La viea ligna nepreio, aparte belis, cae intimis. Enidanto i engin, staran intertegoi da argoi, plantoi, cae sukega iberoi, videblai trafenestre, nepre ritsevas pleitolezian emon maggiore neccesumi. La problema estigis kiam iu canailo, a iu canailino, kiu hazarde provenis apude, negonzir o pensante que iu lasis la neccesean por don duona perta, ferdiz gin de exterre calcolinis. La lirikisto ner hovis elichi. La lirikisto havis papelan closetan, comprenemli. La lirikisto havis meniun a lian o lirikasun, comprenemli. Fekegi, en la fekegi. La lirikisto respistie, jis la momento kiam diun sentis lian mangor. La lirikisto fine estis redemptita en la lepreio, cae rebenis en la mirinda regno de arikido, cae folo, cae joio, cae... ...quio vale por la hueble exacta retroveno. La respondo povas este nur lirika. En boa, aperos da lirikajo, cae jo mi vergis, cae li tiiu, mirinda, fekeia, lirika, esperto. Sama materiago? Nei, perti un materiago. Ete materiago simple, crayona. Crayona que hay closeta, comprenderlo tenis que ya, closeta papelo. La closet papelo. Buena di Marco Cani. Ni. Ale, mine vidas, ca mine hamas la... Mi hamas la porronga, ma proximante, ma proximai... ...fi... 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 ...do. Fidu filando, cae, keftu mil, presentis, cae la sediton de ni agrupenzo, cae la convenzo de ia, cirka och javi longa dis grupillo. Verzaine nitro labores, tre diverse que tre dense. Ech tiam, ni necesis spinnin opa in projekteun. La rasta estis colectiva arroda eseui, cae recensoi, ...porque miniamis jam, ech, nomontri. Nigro, sur blanco, cae cium nemiam ve, efectivigis. Plie, ni necesis riceve agnoscoi, ca montroi de respecto. En 2001, Livendec, Migueluco, estis alelectita academiano. La tria en la gruumpo. Cae en la nuva plena ilustrita fortago de Esperanto, ...fine publicigita en 2002, ...cuar membroi de la gruumpo, Abel Montagut, Gonzalo Neves, Jorge Camacho, cae mimem, ...apelis quiel autoroi, el quiesvergoi, onicherpis modelen frasoi, ...por ilustri diversen wortuson. Quiel gran damonoro, vidi nien nomoi, apurtiwi, de admiratai, eminentai, maestrui de mia literatura. Fidu, nun, occhiarui pasis de nias cruzo en nebido, ciz nia finna esperto. Svedis el cerpillo. Sintois halto, pauso, riposo, reveno, ...tiu, tempe neves, trovigis celaeco de grandare ordigo en sia familia vivo, ...cae, crome, en 2002, li comences verkilibroin anca oemido. Camacho, anta unelonge, en 1999, re-logigis en Madrido, remalcovris cinti, ...palpis ties pulsom, cae gisoste en uis de la mofado, ...quan camneniem de la lingvo en que u li verkis plue. Mi mesonis, referi al aliai, el miai, grandai pasillo, ...exemple, al músico, ...quien mi neglectis dum laoc anta guaiyaroin da sencheza vele trumada. Músico fino. Músico estas, mia alia maniero poesii. Músico estas, poemoi sem cortoi. Negris al mi, trajui tiei poemoi sem premoite sem tempo. Crome, gisla testicoi de la animo, mi sentis mintedita de diversai intrigantoi, insiduloi, fascistetoi, ...cae claunoi, kiwifalis esperantunio vere neeltenebla rondo familia. Mi turnis al chila dorson, a partigis, pli profundis interalir nian parto pleno en la sindicata mofado, ...cae esperando por mi, redutigis al lingvo parolaca en la net, malofta i ocasoi, ...quien mi recontidis con Jorge, ...sur base de mia amata chevaleto, literaturo, poesio, ...sub la inspiro de bona e finoi, ...cae de la madrida nocto. ...autun las coronai visito al patito fare de Milendec, ...au de Antonio Valen, ...quien mi recontidis ancau con Ana Manero. ...cae maldraue, ...la pregunto e mi recontidis refoggi en 2003, ...atento, ...caa, tío, tío, ...esa es una miña iglesia tardaia anecdótica. ...ni recontidis mi recontidis en 2003, ...cae mi recontidis en Valenzio, ...la antonomasia recondigeio de la Iberagrupa. ...ci ocasi por surprize Iberagrupan li vendè, ...nome? ...per al lì de vicita o macho, ...tute se lia in zio, ...cae su pozo. ...tie sentupendi trabirse la pleicortucia ...in momento in el diagrupa exaltada. ...quio cefkialo pravimus, ...unvoquila con pano in, ...se en veci suspectemocela pri o machotto? ...pleicuazivis, ...la presento de la hispana esperanta, ...vortarego, gran diccionario, ...español esperanto de Fernando de Diego, ...la maestro, ...que inspira figuras del agrupo. ... ...en un momento in que, ...Antonio Valén flugues al Venezuela, ...que transprengues de Fernando ...la disqueto, ...culia monumenta laboro. ...de dia, ...ni agranda traduquisto, ...lasi se la mano in de Valén, ...la guido de cibipasui, ...conducantai, ...a de la fina el dono. Pasui, ...porqueui Antonio, ...calculicera con laboro de la tuta Grupo, ...chefe de Héctor Alóz, ...Jorge Camacho, ...Miguel Gutiérrez, ...ca y mime. ...revisiadoi, ...cranchoi, ...aldonoi, ...miloi, ...dalabortavoi, ...ca y leteroi, ...de miloi, ...de miloi, ...da horoi, ...da telefón para o lado. ...vido que, ...mi aflante, ...mi aprofesio, ...quien telefonisto, ...permesis a mi, ...repte, ...per telefoni, ...mi en sugesto en Valén, ...oro, ...ca jorren, ...ca jorren, ...de cuida interprovincia y voyagio, ...que cos, ...naullara, ...pun laborigo, ...y en hipóvis, ...presentitian, ...juvelun, ...a la hispanlingua, ...esperantistana. Envalenzio. Quio? Envalenzio. Envalenzio, ...comprenderle, ...envalenzio, ...amen, 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 ...facte, ...iu evento percimen, ...sufficis por convegni, ...envalenzio, ...comprenderle, ...segni moris iom pli ludi, ...fani pli vela la sorpresa, ...ni stigis al vivendec, ...pli la conveno, o casigui seminarion, ...sul base de la temo, ...el quie txerpas, ...ver fistoi, ...sian, ...ispiron. Ciu, ...el li presentu, ...sian, ...prie, ...considero, ...interesecune, ...cai liven falis, ...en la captiva. ...sian, 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 ...seudonime, ...livendec, ...sian, ...sian, ...sian ...sian, ...sian. y, por lo tanto, el ni cabez, mi y los opios, o de los que se encuentran en el grande del cabello, los que se encuentran sin firma, sino que se convirtió en la audiencia de Esperanto para que el fin se encuentran en el interfragilio. Y aquí el dirige, ¡Lipontis! La veredra negada entre mis extraordinarios Robinsonos, los maestros Juan Regulo de Fernando de Diego y yo, y las modestas literaturas y doy. Prochido, chique, promulgó a Lía Miguel Gutiérrez Adúlín, que es nombre Miguel Ujo, plico nada que el libente, santanderano, monte civitano y amigo, meritiz nian macho. En Madrid, uno de los tutanianos de una manera cuidó la preparación con la complicitación y el cuerpo de Pedro Ullate y cuán afuenara en Santander. Y el libro es un homage librón con la citólogo La Deca Logo. Tema es para vid libro. Esas libro en la reto, o libro electrónica, o virtual, vid libro, uno, uno en la unuai, ti uspetzai en esperantullo, libere al ideblan, y el suteblan. Pósten, deciros alguien que a manera el sute. Comprendeble. Sí. Consulto la vida de la jefe. Esa es la plena recta manera. ¿Eso no es una manera? Tema es una bonita. La esencia compilaron a nosotros y Pedro Ullate ilustró todo para hacer a música y decenas. Esas son en el video. Miguel Ángel Sancho, Jorge Camacho, Miguel Fernández, Sten Johansson, Flóman Turell, Gonzalo Neves, Antonio Valén, Trevo Stil, Julio Carpa, István Ertl, Giancarlo Figuera, Gerrit Berbelin, Abel Montagut, Antonio Marco Botella, Ana Marielo, Antonio del Barrio, y Liedendecmen. Y es, sin explica el suspecto que me sorprende siempre. Flóman Turell, el donante de Vigil Cosmo, se ha interviuido por la revue Rock Gazette, en la época rock musical. Y ellos se han conocido a racontar a los expertos que el adolescente rock musica cantista y la guitarra dice que la ensembla los arakranes que los golpes, la pato, se han hecho imagini que le faras tiene que declarar por su propia homage libro. Pido, comencemos la programma. Bueno, la programma era este, el guía echerpas del quisto y sigan inspirados. Semine mis memoras, la presentó que se ha hecho se ha hecho el de la de la esperanza de la esperanza sin adquirir la esperanza. a Lía, Olive, vivía eminenta con camcilenta y en anónima y en pseudónima agado su diversa encampo y rivalizanía a mi don. Que mi estaras ando ver a omayo a Lía, pero tienes longas en laza o en flanca que el fruto no la labor. Se fue sorpresa buena que fue a la profecía que fue el faro de la Madrid de la esperapista Marcos Cruz. ¿Alguien tiene una parte de la biblioteca? Sí. ¿Tú sabes que es buena? Me recomiendo. ¿Vean bien, bien, bien con un peruco que es la lluvia de la naranja y con la lluvia de la naranja y con la lluvia de la naranja la gente corta a esa persona se llama Suden Sés. Suden Sés Abataron de Líven Dén Vido que chivis miembros de la Ibera Grupo Javis abataron en la teoria republiquidita romana la enigma de la aranía de Abel Montau Ni chivis Javis nian abataron Que en Suden Sés transtornis a Líven Dén la que uno solo libroforman versión de La Deca Lobo que todo se mizón con la viento de Pallo el mal nueva cienciencia de Fú Pallo con una parte cortucha valoro por la triomallada ni a Miguel Hugo rompillis de emoción y rompillis día 8 sin gulte y ángel de la emoción paroxísmica que en la gente presidenta Miguel Ángel Sancho supo dígis un homach plato en mano que trasló a mi amigo Hugo su la plato a periscopío de la pictograma Mésagio que un serche de vivo externa su sistema cortas la pionía sondó dildoi del vino y virino y dildoi la situación de la suno relativa al plurio puls astro y del atero en la su sistema en esperando llena de dicho al Miguel Gutiérrez adúri libente admirinda cian cie ancao alidimensie 72 Hispano Esperanto Congreso Valencia y el Miguel Lugo arruinó de la felicidad de la felicidad de la madre y el arruinó a mi confesos a ti niña manteve pló niña contentíguis niña manteve pló y pígis a mi que a mi 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 y la diablo liberdís por la pretexta programero el que e cherpas ver esto y sea inspiro y el ver hay povas estiker que hacerlo en domicilse niña sendanza liven tec publiciz la un en el tono de sea esperanta hispana y hispana esperanta portaro a mica que jorge camacho y amplí orientida en la terreno de la poesía apelís si han poemaron eclipsas per que li iniciatis no famint tapo en si a ti dinero que el puerto no que poemado iteraría que al culpas intercetile primía arreveno a la esperanto literatura y al esperanto jorge camacho que sancía liven de si han condut respecto a mi compren que se relate al mi cabe a lo petis mi en pliego oportuna momento recensi lian eclipsas por la refuo per letra al manaco venedigna teme interesa y diversa y misma modela literatura revuo del redactor rata con la ejemplo de competencia de la min logis la propone mi habis chivin chistiam apelinten boa número in la emilio contribui sancion la facto que cada esa grupa que el caeril llan de lo hedion aparte ginta y el mercado con la porra cherea chepoa en 2009 la quara boa número apel mía mencita al censo temis primía unúa el plumacho pos naullado y dacilento sul acampo de la esperanta peletro se esceptimían contribuando al la tecal o caemían prelego en cadres de la jefe congreso y cuenca un huyano que fue poste alía prello por una peto farcamacho epilogado delía poemaro coplo y que filandro definitive min redemptis en la esperanto literatura la poemaro captism levis min el universo de la alta poesía de la plena poesía que haya surpa peligro de mi imprío impreso y lazare revivir quien esperanto ver Cristo ti el poten si creemos que tu poste mi entrepremes grande en verburan tas con riqui millán para risal bien la pacienta congreso comentitam antologión pri la poesía de la hispana y poeta y carrita compri la faco y sea que traduca mi revel infante a la original novel arte creo la lastatema productivo de gran aparte en la urbana estas exterdupa prigí atestas cio número de letra almanato que el dirite cire vu disvastigas interalí mien literatura incursada la el plumajo in de la tuta grupo que us reinauguris cun ia entusiasmo compare perla cun e por aspecte e supera al tiú superba yunula elano que unigis ni explori tiúm da firmamentoi realigi tiúm da son joe cae travivi tiúm da velo en 2000 decun pos la poesía y pintoi atingite per coplo y que filantro la ne chelperola talento de Jorge Camacho nascis novan poemaron la cidica Jaquilo multa el tíes héroi antologi indas aput plei eminentai fructoi de la esperanza poesía en Dubilnau aperis platero caimí de la hispana novel previnito Juan Ramón Jiménez en traducto de divente Ligueluco temas triunlo en la pre renomai en la hispanlimuai pros poemado ya en la septeka y llaro y de la pacienta y al centro Miguel Gutiérrez antologi intervincian originales colectas de micronovellos «Ne existas verdes estériles». En 2001, Gonzalo Neves publicició una historia portada de Esperanto. De ese portado, serán documentos y la play-fruan uso de todo Esperanto radico, con metasso y derivado en el periodo de 1880, el arrasquillo de Esperanto desde el año pasado. En 2001, Gonzalo Neves publicició una serie de poemas de la universa portugala poeta Fernando Pessoa en propio traduco. Esa es mi linda. Relata a la ceteras y veras grupos de amigos la suya sorpresa a ver con la gut, la esta tempe interalía y exploras las luces de Esperanto y elabora supercarte luces en relato con Esperanto y Verkisto. En este congreso, le montaron a mi teoría y practicaron la locua y los secretos de su propia creación. Héctor Alós, en la Fora Caifrosta, Chubashio, que es el centro de Lucio, labora superproyecto preautomata traducado intertúrca y lingüe, que aún no se han liberado en tiempo. Venga, no le han amado a la literatura. Al que yo certe ian le referen. Ricardo Albert, Farid Gisputima, un laborato che peretra al manaco, que contribuí de José Mari Sarasúa, Antonio Valén, Cayana Manero, Certe, Nemangas. Ese estuve y yo, chiam que ofte. Manero, plie, plegas con la biblioteca, Juan Régulo de EF, la plena disolvo de proyecto Fascina, fascina por cómo y hoy quiero mí. Además, al estudio de la literatura, la historia, la diversa y abatado y de mi amigo, que tenía movado, la olonga de la llave. La actuala y de mi existo, que hay agado. Temas de la proyecto biblioteco, Chikongresa, que paró su tío, Chuneana. La proyecto biblioteco, mi linda propono, creí bit de poneión, de Chiuspecha y Esperanta y Documento, y Medellín, y he dispuesto de la red usantada, que yo estas, comprenderlo, y ya ha revo, por muchas personas, y ha revo, ya no una gran parte realiginta. ¿Cómo andan con Alfie, Ana? Y a Chiu y fíen colaborando. Y a Chiu, aunque al mío latino, felice, porque Chiu, feliz fino. Tía estas, ni a dudé, y a la historia. Y a Chiu, yo debí racontar, y a mí me estáis eléctito. Me interrumpí a mis eléctitos, porque Chiu explící a mí ver, ve, cor, caresas, memorias, y intensas emociones, muchos de ellos dormían y atentaban de boca. Ellos me escucharon, y me recharon, y me recharon y me hicieron y me hicieron. Observando un poco claro perspectivo, ellos me dieron y me crearon por comprender mis nubes y me hicieron un nuevo pezón y un grupo de negros. Mi joyas. Mi contentas. Mi nombre es Ana Manero, y me respondas en escenarios, spotlumos, y cuáles que me hicieron. Mi nombre es Fernando de Diego, y me respondas esperando. Mi nombre es Gonzalo Neves, Abel Montagut, Jorge Camacho, Libendec, Antonio Valén, Héctor Aloso, José Mario Sarasúa, y Ricardo Alberto. y me respondas el espíritu de la Ibera Grupo. ¿Quién da vivo que vive hoy? Y me respondas, la neblidebla del cielo realigui la plenensum de la est pero la fidel plenensum de la muerte. Confesione, ni vivis, que plún vivas. Companos y que y amigos, longan vivos al Ibera Grupo, san, que hay poesía. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!